¿Serías tan amable de ayudarme en mi calentamiento? ¡Hola chicos! Estaba a punto de hacer el modo historia hasta que leí este comentario. Quisiera ver si puedes derrotar a todos tus oponentes sin utilizar ataques especiales y con al menos un potara para que se te haga más difícil. Solo el último personaje de tu equipo puede utilizar ataques especiales. Yo lo intenté pero no pude y quisiera ver si tú lo logras. ¿Qué? ¿Estás retándome? Lo sé chicos, yo sé que es bastante complicado este reto y no les garantizo poder lograrlo, pero quiero intentarlo. ¡Porque es lo que un hombre hace! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Y bueno chicos, ya estamos acá en la selección de personajes. Como ya saben, tan solo podemos utilizar golpes y bombitas de energía a excepción de nuestro último personaje. Él sí puede utilizar ataques especiales. Nuestros adversarios tendrán arcillos, lo cual hará más complicada la batalla. Pero eso también nos servirá a nosotros para incrementar nuestro nivel en combate. Y como ya saben, antes de cada selección de personajes, siempre revisamos los ajustes de Batage. Tiempo de duelo, infinito, dificultad muy fuerte y las transformaciones activadas para cada equipo. Cambio de mapa no, porque no es necesario. Equipos y comenzamos con la selección de personajes. Este último, tan solo él puede utilizar ataques de energía y los demás, pues solo golpes y bombitas. Aunque no lo crean, este equipo lo escogí aleatoriamente y luego ya lo seleccioné de manera manual. Ahora sí, ok, y pasamos el equipo del Papusel. Primer personaje, obviamente el Papusel, pero él va a tener, pues obviamente, arcillos, entrenamiento de Kayo, el aura de un Super Saiyan 4 y su salud máxima se incrementa en 20.000. Sus barras de vida van a estar a full, así que va a ser bastante complicado derrotarlo. Segundo oponente, tenemos a el Príncipe de los Saiyajin, Osaru. Opción 2, entrenamiento del Maestro Roshi, ahora en Super Saiyan 3 y salud máxima se incrementa en 10.000. También sus barras van a estar a full y la verdad es que yo creo que va a ser bastante complicado derrotar a un Osaru con tan solo golpes. Tercer personaje, Gogeta Yiti, Super Saiyajin fase 4, con una defensa en más 2 y con el traje... Con el traje 1, sí, con el traje 1. Bueno, cuarto personaje, Omega Shenron, opción 1, defensa en más 3, traje 1. Y como último personaje, Vegito Blue, con opción 2, entrenamiento de Roshi. También sus barras van a estar al máximo, ya lo verán durante la batalla. Y con el traje 3. Ya tenemos a nuestros 5 rivales, chicos, que tenemos que derrotar con golpes y tan solo, pues, número 17 va a tener la opción de utilizar sus ataques especiales. Nos vamos a un mapa aleatorio porque, pues, así nos evitamos estar viendo qué mapa seleccionar. Ahora sí, lo más probable es que nos den una tremenda paliza al inicio de esta batalla, pero en el transcurso del combate iremos incrementando nuestras habilidades. Bueno, ya llegó la hora de exterminar. Vamos a pelear tú y yo. Parece que he encontrado algo con que entretenerme. Bueno, papus, es hora de mostrar los pasos prohibidos, así que incrementamos nuestro ki... ¡Oh, no! ¡Me toca! Es hora de contraatacar, Vegeta. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! ¡Rayos! Sigue esperando, Pedro. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Seguimos luchando, seguimos peleando, perseguidor, bombitas de energía y es hora de las esquiadas, chicos. Es hora de las esquiadas. Vamos, ahora sí, al ataque. ¡Rayos, he sido engañado! ¡Oh, no! ¡Cabe mi trama, cae mi trama! Esquivamos fácilmente. ¡Oh, no! Así. Sí, al piso. ¡Tácasela, cago! Llegó la hora de darle una lección a Cell. Vamos con todo. Golpe supersónico. ¡Oh, no! ¡Uf! Chicos, me descuidé. No pensé que iba a haber un choque. Vamos, incremento mi ki al máximo nivel, por favor. Vamos, vamos, Vegeta. Es ahora o nunca. Bien. Perfecto. Bombitas de energía para distraer. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Oh, no! Me pasé. Te voy a dar una lección que no olvidarás. Seguimos luchando. Muy bien. Fuera de acá. Al piso. Chicos, quisiera utilizar mi máximo ataque, pero, pues, está prohibido. Las reglas son así y hay que seguirlas. Vamos por el choque. Lo máximo. ¡Wow! Acabamos de tener ventaja. No me había dado cuenta. Perfecto, chicos. Perfecto. Esquivamos. No, no nos va a caer. ¿Y qué les quería decir? Ah, es cierto, chicos. Si este video se ha apoyado con su like o su comentario, que, por ejemplo, les ha gustado y quieren que siga con este tipo de retos, no solo en este juego, también en otros, porque, pues, tengo en mente utilizar otro tipo de juegos que también se juegan en línea y son de batalla. Quizás ustedes ya tengan en mente cuál de esos juegos va a ser. Pero, pues, si quieren ver ese tipo de combates en el canal, pues, pueden dejar su like y comentar que, pues, si lo quieren ver o también pueden dejar su reto para el siguiente combate. Aparte de eso, estará habiendo algo extra en este video, que ya más adelante lo estarán viendo. Por ahora, nos concentramos en la batalla. Vegeta está cobrando venganza de la humillación que sufrió en la saga de Cell. ¡Es mi venganza, Spanky! Largo de aquí, PopuCell. Y le damos una tremenda paliza. Seguimos luchando. ¡Rayos! ¡Oh, no! Quieren la revancha, chicos. ¡Oh, no! No se quiere dejar ganar. Rey sus centellas. Vamos, estamos en peligro de extinción, pero esquivamos. Y al piso. Vamos, vamos, Vegeta. Dale una lección que nunca olvidará. ¡Rayos! Regresamos por venganza. Arriba. Al centro. Y adentro. ¡Tremendo! Ya falta poco, ya falta poco. Es cuestión de tiempo para eliminar al PapuCell. Perseguidor y... Acabamos de derratar al PapuCell. Y viene el Osaru. Me voy a quedar un rato, chicos, para hacer una batalla entre Vegetas. ¡Rayos! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Wow, chicos! Esa se la tenemos que regresar. ¡Rayos! No voy a volver a caer. No voy a volver a caer. En la misma trampa. Vamos por el choque. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me ganó! ¡Rayos! ¡No, no, no! Vamos, vamos, vamos. Es hora de transformarnos, chicos. Este momento. Siempre lo esperé. Y, chicos. ¡Wow! Les quería comentar que... Bueno, yo ya intenté este reto. Hace unas horas. Y no lo pude completar porque... Se me escapó un ataque especial. Con un personaje que no podía usar ataques especiales. Y, bueno, ahora lo estoy intentando unas horas después nuevamente. Para ver si... Pues, ojalá que no se me escape ningún ataque especial. ¡Oh, no, rayos! Ya me están dando una palicia. Creo que... Mejor traemos a Gohan porque Vegetta hizo su trabajo. Y vamos a probar qué tan fuerte puede ser Gohan contra este Osaru con arcillo. Estamos con el traje del Gran Sayaman. Aunque igual yo creo que sí se puede transformar en... Gohan Definitivo. Nunca he visto, ¿verdad? Gohan Definitivo con el traje del Gran Sayaman. A esto se le llama modo Supreme porque estoy fachadísimo, pendejo. Bueno, estos personajes igual yo los escogí aleatoriamente, excepto del traje, ¿no? Primero hice la selección aleatoria y luego ya los escogí de manera manual. Porque, pues, si los dejaba en aleatorio nuevamente iban a salir otros personajes. Pero, este, me parecieron buenos los personajes que salieron. Por eso, pues, dije... Ah, bueno, así... Porque, como es un reto y no es una batalla de equipos que tenga algo de sentido, pues... Bueno. Por eso, la única batalla que ha tenido como que algo de sentido, pues, ha sido la batalla entre... Uy, rayos. Ha sido la batalla entre Vegeta versus Cell. Pero, ni tanto, ¿ah? Porque, pues, ha sido una revancha. Si hubiera sido... Oh, no, no puede ser. ¿Regresamos por venganza? Muy bien. Ah, no. Si hubiera sido Super Vegeta contra Cell, ahí lo más probable es que sí hubiera tenido sentido. Pero era... Eh... Vegeta Super Saiyan 2 contra Cell Perfecto. Ahora, pues, como vemos, ya cambió la situación. Uy, cuidado. Al piso. Ya nuestros poderes, pues, lo inmutan desde el principio. En cambio, con el poder del Super Saiyan 2, creo que a partir del tercer o cuarto ataque recién lo movían. Muy bien, Gohan, muy bien. Vamos, demuestra tu supremacía. Incrementa tu ki, incrementa tu ki. Oye, no. Tengo dos barras de vida y el óseo lo tiene tres. Bueno, voy a tratar de derrotarlo, al menos bajarle un poco de vida. Vamos por el combo. No, 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 no. Leyó mis movimientos, chicos. Leyó mis movimientos. Pero esto no se va a quedar así. A ver, seguimos luchando. Seguimos peleando. Vamos por el combito. No, 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 no. Este no... Este Osaru no se deja. No se deja derrotar, ¿ah? Está demasiado guerrero. A ver, voy a cubrirme. No quiero hacer un choque porque... No sé por qué me está ganando este Osaru. Creo que estoy forzando demasiado mi joystick. Y está sufriendo las consecuencias. A ver. Vamos. Uy, no. Rayos. Ah, cierto. Tengo sentido salvaje, ¿no? Vamos. Vamos, Gohan. Vamos, vamos con todo. Al piso. Fuera de acá. Oh, rayos. Vamos, vamos, Gohan. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. Oh, Tilín. Oh, eso. Bueno, está bien. Lo yo intentaré. Vamos a quedarnos un poco más porque... Pues quiero bajarle algo de vida a este Gogeta. Ya que es uno de los personajes más fuertes o más complicados de derrotar. Uy, ¿qué fue? Uy, lo esquivé, pero como que se laggeó, ¿no? Oh, rayos. Resiste, Gohan. Resiste. Seguimos luchando. Muy bien. Ah, seguimos peleando. Hay que demostrarle nuestra supremacía. Vamos, Gohan. Demuéstrale que estás hecho. Demuéstrale tu poder. Muy bien. En el sentido salvaje ha funcionado correctamente porque a veces, pues, ese sentido salvaje no funciona a tiempo y me terminan eliminando. Así que, largo de acá. Oh, no. Ya, con cuidado, con cuidado. Estás con la suerte de tu lado, pero no hay que confiarnos. Seguimos luchando. Muy bien. Vamos, vamos con todo, con todo. Al piso. Y, bueno, ya le hemos bajado algo de vida. Ayos. Bien, perfecto. Ahora sí me voy. Como el cobarde que soy. Y traemos a Supernome 17. Perfecto. Con este personaje sí puedo utilizar ataques de energía. O sea, ataques especiales, perdón. Pero voy a tratar de no utilizarlos por el momento. Vamos nuevamente por el combo. Bombitas de energía. Vamos nuevamente por el combo. Ah, ya no cayó. Le dio mis movimientos, chicos. Oh, no, 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 no. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Uy, no, chicos. Este personaje es bastante guerrero. Ah, rayos. Cuidado, cuidado, cuidado. Resiste, por favor, resiste. Oh, no, chicos. De verdad, justo me toca un personaje que puede absorber energía. Pero me agarró desprevenido. No, 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 no. Demasiado guerrero es este personaje, ¿eh? Demasiado guerrero. Y yo puedo utilizar ataques de energía con este personaje. Pero, como ven, mis barras de vida, pues no tienen energías. Y tampoco puedo recargar con este personaje. Aún así, no me rendiré, chicos. Ese es un verdadero hombre. Así que, vamos con todo. Es hora de darle batalla a este personaje. Batalla entre fusiones, chicos. Fusiones de androides versus fusiones hay allí. Ya, es hora o nunca, chicos. Fuera de acá. Al piso. Uy, chicos, verdad. Tengo que tomarlo en serio porque... Si no, me van a terminar ganando. Y no quiero perder, chicos. No me gusta perder. Así que, vamos con todo. Vamos con todo. Dale, con todo androide. Toma. Al piso. Es hora de castigarlo, chicos. Ay, cierto. Yo intento recargar, pero... Pues me olvido de que no... No puedo recargar. Cuidado, Super 17. Activamos el Ultra Instinto Androide. Al piso. Y ya, es hora o nunca, chicos. Es hora o nunca. Bobitas de energía. Vamos, vamos con todo. Oh, rayos. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver. Ay, Dios. Quería fortalecer mis puños y terminé haciendo una barrera de energía. Uy, ya. Bobitas de energía. No, 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 no. Resiste, resiste, por favor. Número 17. No, está demasiado guerrero. Me está humillando demasiado, chicos. Esquivamos fácilmente. Al piso. Vamos por el combito. Y ya, no. No cayó mi trampa, pero con el Contra Z sí. Vamos, seguimos luchando. Uy, no. ¡Rayos! Lo terminé esquivando y yo quería absorberlo. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Voy a comenzar a presionar un poco más, chicos. Porque se está saliendo con la suya, Bellito. Y no lo voy a dejar. Resiste, resiste, por favor. Rayos. No hace los ataques que quiero justo en el momento que quiero. ¿Por qué me haces esto, Bellito? Bueno, ahora sí, me toca. Fuera de acá. Golpecito. Al piso. Vamos por el combo, chicos. Pum. Pam. Y bombitas de energía. No pude completar el combo, Rayos. No, ya leyó mis movimientos. Pude adivinar ese movimiento. Pero no sé si se volverá a repetir. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Sigue luchando. Sigue peleando. No. Tengo que lograrlo, chicos. Tengo que lograrlo. Yo puedo utilizar ataques de energía, como les había comentado. Pero miren mi barra de energía, chicos. Ni siquiera me puede lanzar un pequeño ataque. Ya, perfecto. Creo que necesitaba ese pequeño descanso. Para poder absorber energía. A ver. Ya, ahora sí. Perfecto. ¡Oh, my God! ¡No! Ya, lo máximo. Ahora sí puedo incrementar mi ki al máximo nivel. ¿Podrá haber un choque, chicos? ¿Podrá haber un choque? A ver, a ver. Vamos a ver si hay un choque. Vamos por el choque nuevamente. Iba a decir combo, pero igual salió un choque. Golpe supersónico. Largo de acá. Y adiós. ¡Oh, rayos! No me salió. Vamos a bloquear. No, lo bloqueamos mejor. Sí. Menos mal, porque creo que no se pueden absorber los ataques definitivos, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Evítalo, evítalo, evítalo! Menos mal, chicos. Menos mal. Y ya. Se me acabó la máxima energía. Tampoco pude realizar el combo. ¿Qué está pasando acá? Ahora de rodillas y dime que me amas. Señor, lo amo. ¡Ay, el amor! Yo te creo. Pero mi metralleta no. Listo. Ya utilizamos mucho el número 17. Es hora de traer a Goku, porque Goku le gana a todos. ¿Vamos? Oh, no, rayos. Supongo que Goku Super Saiyan Fase Dios tiene el poder suficiente para acabar con este dragón maligno. Aunque este no es el dragón de una estrella, ¿no? Este es el dragón de una estrella. O sea, sí es el dragón de una estrella, pero después debe haber absorbido a los demás dragones malignos. O sea, creo que necesitamos una transformación más fuerte como el Super Saiyan Blue. O creo que sería mejor una fusión. Sí, una fusión. ¡Oh, no, no, no! No lo alcancé. Rayos. Resiste. Uy, me está bajando la vida rápidamente. Resiste, resiste. Oye, ¿qué? Yo le puse defensa en más 3 y sus ataques me están bajando demasiada vida. Creo que esta defensa en más 3 era un ataque en más 3 y no una defensa. A ver, resistimos. Esquivamos fácilmente. Y al piso. Perfecto. Vamos por venganza. No, 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 no. Esquivamos, esquivamos. Muy bien. El ultra instinto con el poder del Super Saiyan Fase Dios. Y interrumpió mi ataque nuevamente. Oh, no. Tengo casi una barra de vida. Oh, no. Chicos, me baja demasiada vida este dragón maligno. Qué raro, ¿eh? Vamos por el Super Saiyan Blue. Oh, no. Mejor. Creo que mejor me fusiono, chicos. Sí. Voy a destransformarme para poder fusionarme. Aunque, verdad, creo que tenía a Vegeta en Super Saiyan Fase Dios, ¿no? O sea, quizás no haya posibilidades de fusionarme, pero igual lo voy a intentar. ¿Dónde me oculto? Acá. Sí, acá. A ver. No. No funciona, chicos. Creo que es porque está en Super Saiyan Fase Dios Vegeta. Oh, rayos. Me transformé en Super Saiyan. A ver. No. No está la opción de fusión. Rayos. Bueno, tendré que luchar un poco así. No. Bueno, no importa. Vamos a luchar con la transformación del Super Saiyan Fase 3, que al parecer me va a dar una paliza. Rayos. No, no, no. Muy bien. Lo pude detener. Tanto, tanta vida me baja sus golpes, chicos. Eso estuvo demasiado cerca. Casi me elimina, chicos. No. Broly resiste. Es hora de luchar con Broly. Estamos en nuestra transformación base. Este Broly tiene la opción de transformarse en un Broly con, pues, la forma de un Super Saiyan Fase 3. En su forma legendaria. O sea, sería un Saiyan legendario con su transformación del Super Saiyan 3. Pues sí, güey. No mames. Aunque igual no afecten nada. No es muy efectivo este Broly con Omega Shenron. Me está dando una tremenda paliza. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Tus hijos vuelan. Rayos. Este sujeto me quiere eliminar a como dé lugar. Resiste, por favor, Broly. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Me toca. Contraataque y al piso. Perfecto. Bueno, me voy. Y traemos a nuestro siguiente personaje. Vamos, Vegeta. Es hora de que tengas una revancha contra este dragón maligno. Ya que, pues, en la saga de Evil te dio una paliza sin igual. Y es momento de cobrar venganza. Estoy agarrando señal, carnal. Vegeta el día de hoy ha estado bastante guerrero. Primero tuvo su revancha contra Cell. Y ahora quiere su revancha contra Omega Shenron. Pero, bueno, se la estamos dando. Aunque igual pienso fusionarme. Porque no estoy seguro de poder ganarle con este nivel. Igual quiere regresar por venganza. Pero no lo voy a dejar. Vamos, vamos. Seguimos dando una no al pisa. Uy, rayos. No. No, no. Lo siento, lo siento. No te voy a dejar dañarme fácilmente. Al piso. Y nos destransformamos, chicos. Para poder fusionarnos con Goku. Eh, a ver, ¿dónde está? Tenemos a, eh, Gogeta. Super Gogeta. Creo que tenemos para Super Gogeta, ¿no? A ver, vamos a ver, chicos. Ah, creo que esta es la de Gogeta, ¿no? No sé cuál he hecho, chicos. Ah, sí. Gogeta en su forma normal. Y nos podemos transformar. Gogeta Super Saiyan. Listo para la batalla. Ahora es hora de darle una golpiza. Vamos. Impedimos ese ataque. Casi me lo lanzo, chicos. Casi lo lanzo. No, nos logró agarrar. Necesito al Super Saiyan Blue. Pero por mientras, eh, pues, vamos lanzándole unas bombitas. Y ahora un golpe supersónico. No, bien, perfecto. Cayó en mi trampa. El contra Z también ha funcionado. Y, vamos, seguimos luchando. Seguimos peleando. Ya tengo para el Super Saiyan Blue. Pero por mientras vamos dándole una golpiza. Perfecto. Golpe supersónico. Y. Al piso. Vamos, vamos. Oh, no. Resiste, resiste, Gogeta. No, no lo alcancé. Rayos. Uy, no. No, no, no. ¿Me va a eliminar? Super Saiyan Blue. Es ahora o nunca, chicos. Es ahora o nunca. Tremendo. Logramos derrotar a Omega Shenron. Y pasa Gogeta. Uy, rayos. Uy, nos va a hacer polvo cósmico, chicos. Este Gogeta es demasiado guerrero. Vamos a intentar dañarlo. No. Rayos, ya se veía venir, chicos. Ya se veía venir. Pero no importa. Tenemos a Gohan definitivo. Voy a tratar de darle un poco de batalla. Aunque ya se nota que me va a eliminar. Es que está demasiado guerrero este Gogeta. Con cuidado, Gohan, por favor. Con cuidado. Tenemos el sentido salvaje activado, creo. Y. Bombitas de energía. Es ahora o nunca, chicos. Es ahora o nunca. Oh, no. Resiste, resiste. Esquivamos. Muy bien. Dale, dale con todo. Y. Contra Z. No, y sentido salvaje, perdón. Perfecto. Vamos. No. Oh, rayos. No. Regresa Broly al campo de batalla. Y bueno, Broly. Ahora al menos da una batalla decente. Aunque con Gogeta, pues es bastante complicado. No sé por qué estará tan guerrero. Pero igual. Vamos a intentar darle una paliza. No me deja, chicos. No me deja. No. Vamos a transformarnos en Super Saiyan 3. Ya, perfecto. Ya tengo las tres barras de vida para lograr esa transformación. Soy el mismo demonio. Acércate, viejo. Acércate. Llegó la hora de luchar, chicos. No. Resiste, Broly. Resiste. Creo que voy a traer a número 17, chicos. Porque no me está dejando atacarlo. No me quiere dejar atacarlo. Número 17. Es tu turno para luchar. Aunque los ataques de energía de número 17, pues no bajan nada. Creo que mis golpes bajan más. Pero, pues, es el que nos ha tocado como último personaje. Así que, a aceptarlo. Creo que este combate ya se hubiera acabado si es que me hubieran permitido utilizar barras de energía. No. Utilizar, este... Ataques especiales. Pero no barras de energía. Qué raro. Vamos, nuevamente tormenta infernal. No, chicos. Creo que con dos tormentas infernales y media, recién lo podríamos acabar. Así que, mejor a puño limpio. Resiste, resiste. Perfecto. No, no me dejó hacer el ultra instinto, chicos. A ver, a ver. Con cuidado, con cuidado. Hay que ser cuidadosos. Muy bien. Bloqueamos. Ya falta poco, chicos. Ya. Uy, ¿qué? Adiós. Oye, ¿no le pasó nada? Es inmortal, chicos. Es inmortal. Cuidado, cuidado. Ah, rayos. No, se fue. Sigue con vida, chicos. Sigue con vida. Ah, y cierto. Hay un ósero, ¿no? Me había olvidado del ósero. Vamos, nos ponemos un poco serios. Creo que con los combos básicos nomás, chicos. Porque con los otros combos, pues ya... Parece que ya se los ha memorizado y no me deja hacerlos. ¿Adiós? No. Rayos, lo sabía. Combo básico nomás, chicos. Combo básico. Golpe supersónico. Esquivamos. Ah, bueno. No fue necesario esquivar porque ya estábamos atrás. Partida de energía. Y mejor bajamos, 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 bajamos. Calma, calma, chicos. Todavía hay esperanzas. Todavía hay esperanzas. Esquivo y nervioso, ¿eh? Hemos llegado muy lejos, chicos. ¿Cómo para rendirnos acá? Todavía tengo que resistir todos los combates que queden. Vamos, vamos. Resiste, por favor. Por 17. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, absorbemos. Perfecto. Quiero que me lance un Bing Bang para poder absorberlo. A ver, este Bing Bang. Ah, rayos. Lo esquivé de casualidad. No quería esquivarlo, quería absorberlo. Pero, bueno, confundió las cosas el androide. Así que, seguimos luchando. No cae mi trampa, rayos. Al menos nos liberamos de ese agarre. Y, adiós. No. Verganta, no me falles. Ya falta poco para ser eliminado este Gogeta. Y, esquiva, por favor. No. Uy, no, 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 no. Es oro nunca, chicos. Es oro nunca. Hasta la vista, baby. Por fin nos deshicimos de ese sujeto, chicos. Por fin lo logramos. Uy, vellito. Todavía una fusión más. Pero traemos a Broly Super Saiyan Legendario. Oh, no. Vamos, Broly, por favor. Defiéndete, defiéndete. No se deja, rayos. Este Broly solo es puro músculo. No puede ser. No tiene la fuerza suficiente para combatir con este sujeto. ¿Qué? ¿Estás retándome? Hay que ponernos serios, Broly, por favor. Tienes que, al menos, demostrar tu poder. Eres tremendo titán para ser derrotado por este vellito. A ver, es oro nunca, chicos. Es oro nunca. Fuera de acá. Perseguidor. Al piso. Bombita de energía. Vamos, vamos. Elimínalo, elimínalo. Lo logramos, chicos. Bueno, ya. Siguiente personaje. Sigue Broly rudo. Sigue Broly. Sigue siendo así de rudo. Vamos por todo. Vamos por todo. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Perseguidor. Al piso. Oh, rayos. Vamos. Seguimos luchando. Muy bien. Vamos, vamos con todo, Broly. Nuevamente perseguidor. Nuevamente perseguidor. Vomitas de energía. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos, vamos, Broly. Vamos. Ya lo tienes, ya lo tienes. Es oro nunca, chicos. Es oro nunca. Fuera de acá. Perseguidor nuevamente. Al piso. Vomitas de energía. Ya no le falta nada, Broly. Ya no le falta nada. Por favor, por favor. No fracases en el intento. No fracases en el intento. No, rayos. Oh, no. No, no. Cuidado. Casi, casi. Vamos, vamos. Esquiva. No. No, chicos. Creo que me falta uno, pero está muy mal herido. Uy, no. Es la única opción, chicos. Creo que es el único personaje que utiliza energía, ¿no? Ahora sí. Lo logramos, chicos. Vamos. Lo logramos. Tremendo. Igual, chicos, perdí la esperanza en algunos momentos. Pero espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su manito arriba y comentar qué les pareció el video. Igualmente les estoy dejando las batallas de equipo por el lado izquierdo, los choques de poderes por el lado derecho y por arriba el último video. Ahora sí. Chau, chau.